¡Suscríbete al canal! Para que vayas conmigo. Y entonces te voy a prestar una bolita. Aquí está. Una bola. ¡Ay, se me olvidaba! Para cumpleaños, 787-313-1714. ¡Se fue la vela! Tatín para los cumpleaños. Fiestas, actividades que tengan privadas. 787-313-1714. Y llevas al mejor payaso de Puerto Rico, Tatín. Gracias por estar con nosotros. ¡La gente de las piedras! ¡Venga la gente de las piedras! ¡Venga la gente de las piedras! ¡Vamos a una pausa! ¡Esto es Puerto Rico Gana! Luego de la pausa, seguimos jugando por mucho dinero en efectivo. ¡En Puerto Rico Gana! ¡Esto es Puerto Rico Gana! ¡Toda la semana! ¡Con Alex D.J. ¡Con Alex D.J.